Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Fanta Lee y bienvenidos a un nuevo video. Uy, esta cosa se va a quebrar. No, espero que no. En este video chicos vamos a hablar sobre la soledad. Fue un tema chicos de los que ustedes me dijeron que les gustaría de los que yo hablara. Y realmente es un tema que en lo particular me gusta bastante hablar. Una, porque en primera mano sé cómo se siente la soledad y cómo sobrellevé y cómo salí adelante y cómo me hice amiga de la soledad, que es lo más importante. En mi Instagram he hecho la encuesta y ustedes votaron por el tema de la soledad. Igualmente si no me sigues en mi Instagram te lo dejo por aquí para que me sigas y estemos más cercanos. Vamos a entrar en materia, pero antes, como en todos mis videos reflexivos, tráiganse su bebida favorita. Yo tengo un café frío. Para que sea más ameno este video para ustedes también y lo disfruten. Más que nada como que sea como una plática, ¿saben? Entonces, pues entremos en materia. Para empezar tenemos que saber qué es la soledad. El resultado que me da es circunstancia de estar solo o sin compañía y o sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. En este tema de la soledad, chicos, es algo muy extenso y voy a tratar de hacerlo lo más conciso y lo más resumido posible en este video para que no se extienda mucho. Primero les voy a hablar, chicos, de los diferentes tipos de soledad y después mi experiencia con la soledad, ¿ok? Tengo mis apuntes para que esto se haga como más... Que no sea solamente mi percepción, ¿saben? O sea, también tomar en cuenta de lo científico o de lo que ya está más comprobado. ¿Cuáles son las características de la soledad? Son siete. Uno, la persona es incapaz de lograr conectarse a un nivel profundo o íntimo con otras personas siendo poco habitual. La segunda es que se describen a sí mismos como solitarios y que no poseen amigos cercanos. Sus relaciones son pasajeras, de modo que no poseen un grupo de amigos sólidos, ¿saben? Tercero, las personas experimentan pensamientos y sentimientos negativos como autocrítica, duda y baja autoestima. Siendo muy críticos consigo mismos con respecto a sus propias capacidades y lo que perjudica su estado emocional. Cuarto, pensamientos distorsionados que convencen a la persona de que no es digna de ser preciada o valorada. Detrás de esto, su miedo a compartir y mostrarse tal cual son les dificulta crear relaciones interpersonales sólidas. Quinta, dificultad para comunicarse de manera efectiva por lo que suelen vivir situaciones de rechazo al no ser correspondidos e ignorados. Sexta, se vive un periodo existencial debido a la reflexión y el cuestionamiento de diversos aspectos de la vida personal haciéndose más conscientes de su realidad. Séptima, suelen sentirse fatigados debido a su incapacidad de socializar. Ahora chicos, les voy a mencionar los tipos de soledad. Soledad emocional, se asocia a la carencia o pérdida de una relación afectiva reciente. Se experimenta vacío a la ausencia física con quien había creado un vínculo íntimo. Soledad social, incapacidad para integrarse a un grupo social o familiar ya que no se encuentra con quien compartir intereses en común, haciéndolos sentir rechazados, incomprendidos e ignorados. Soledad transitoria, aparece brevemente por situaciones concretas como los conflictos suscitados por una relación amorosa. Soledad crónica, no depende de un contexto o situación en particular. Se perpetua con el pasar del tiempo afectando distintos aspectos de la vida personal de quien lo padece, provocando repercusiones a largo plazo. Soledad autoempuesta, son las personas que por voluntad propia permanecen en un aislamiento que les proporciona protección y tranquilidad. Puede ser consecuencia por desarrollar un método de autodefensa surgido a partir de la desconfianza a otras personas. Soledad impuesta, es privar de objetos materiales y afectivos que van en contra de la voluntad de quien los padece. Son incapaces de lograr tener relaciones normales y estables con otras personas por diversas razones, como la falta de tiempo, limitaciones físicas, inestabilidad social, estrechez económica, etc. Soledad existencial, es un estado de ánimo que externa duda, crítica y reflexión con respecto a diversos aspectos de la vida personal. Es un estado de conciencia para hacer razonalizar de manera subjetiva y privada la propia existencia, el entorno y quienes habitan en él. Soledad psicopatológica, representa el desgaste mental, por lo que señala un desorden psiquiátrico. Esta última, chicos, es todas las anteriores ya o algo ya más crónico o como bien dice, psiquiátrico. Ahora les voy a dar mi opinión de la soledad, ¿ok? Primero, con lo que les acabo de compartir, chicos, no se sugestionen, no analicen bastante las cosas. Créanme que hasta a mí me ha pasado que no se me sucede algo y en internet lo busco y como que me empiezo a sugestionar y mi cabeza a veces no para. Entonces, lo que yo les sugiero es mejor, ¿ok? Analicen la información, pero no permitan que trascienda más en su mente, ¿ok? Mi experiencia con la soledad ha sido algo muy evolutivo, ha sido muy cambiante a mi edad de 15. Pues realmente desde los 12, chicos, desde los 12 años fue cuando la soledad en mí me empezó a afectar de manera negativa. Yo necesitaba de gente externa para no sentirme sola porque yo antes no, una, no me disfrutaba a mí misma. Me daba miedo el estar sola, me daba miedo el no tener a nadie, me daba miedo el simple hecho de, bueno, obviamente aún era niña, me daba miedo no tener cerca a mis padres, cerca a mis hermanos porque yo me sentía en peligro en la soledad. Internamente me sentía incómoda, me sentía intranquila. Yo buscaba mucho la aprobación externa porque en mi mentalidad estaba de si yo tengo la aprobación externa va a ser menos difícil que las personas se alejen de mí. Entonces yo trataba de agradarle a los demás. No importaba que yo quedara mal conmigo misma, que en mi interior me dijera como de no, no hagas esto, no hagas aquello, pero con tal de satisfacer a los demás y de que no se fueran de mi lado, yo lo hacía. Preferiría quedar bien con ellos y quedar mal conmigo. Y eso con el tiempo me llegó a afectar tanto que la crítica externa me afectaba, las opiniones externas me afectaban, todo lo externo me afectaba. Por lo mismo de quererlo retener a mi lado siempre, amistades que no me convenían, relaciones, aunque sea familiares, que no me convenían, que no eran familiares que no me convenieran, pero era más como de no había una conexión o algo que me aportaran, ¿saben? Yo aceptaba cualquier compañía a mi lado para no sentirme sola. Y ahí aprendí, chicos, una gran lección que les quiero compartir. Puedes tener miles de personas a tu alrededor y aún así sentirte solo. Inconscientemente pensamos que con tener miles de amigos es algo genial, es algo padre, que no sé, que te hace popular, que te hace sociable. No, chicos, en su tiempo yo sí creía eso, ¿saben? que mientras... ¡Ay, Dios mío! Sé que se iba a romper la silla. Yo pensaba que mientras más amigos tuviera, iba a ser más feliz yo. Y realmente, ya cuando yo... De un día y analicé mi parte externa, yo dije, no hay relación con la que una me sienta segura, tenga conexión, me sume y sea recíproco el dar. Y sobre todo, era un vacío que se sentía. Se sentía un vacío muy feo. Y al contrario, te deja más vacío de lo que tú ya te sientes. La verdad, durante esos años sí fue muy complicado para mí tener que enfrentarme a mí misma, enfrentarme a mi soledad, enfrentarme a lo incómodo y salir de esa zona de confort que yo tenía me aterraba. Me aterraba tan siquiera al salir y enfrentarme a algo incómodo que era mi soledad y era lo que me daba miedo. Cuando comencé a ver la raíz de todo eso que yo tenía en mi interior, esa falta de autoestima, fue como yo pude saber qué hacer, cómo enfrentar eso. Porque si uno no se pone a analizar de dónde viene el problema, no vas a saber de dónde o por dónde debes atacar o dónde debes descarbar. Voy a comenzar a quedarme sola en casa. Voy a hacer lo que me gusta, voy a disfrutar mi tiempo, voy a a conocerme. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué permito? ¿Qué no permito? ¿Qué permito por aprobación? ¿Qué no permito por aprobación también? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que realmente quiere Lupita? ¿Cuáles son las expectativas que realmente tiene Lupita de sí misma y no las expectativas ajenas? ¿Por qué? Porque también el querer cumplir expectativas ajenas te deja un vacío muy feo. El... Y al contrario, o sea, cuando quieres cumplir expectativas ajenas y no las cumples, te sientes peor. Y... Algo que yo aprendí, chicos, es... Cumple con tus propias expectativas. Es tu vida. Entiendo que a veces el querer, el cometer errores nos llega a dar miedo. El... El fracaso de miedo. Pero, chicos, hay que entender que los errores siempre son nuevas formas para aprender. Hay que quitarle esa palabra de error y llamémoslo aprendizaje. ¿Ok? Al hacer un cambio de palabras, nuestra mente lo va a relacionar de una manera más positiva. Como dice Henry Ford, el cometer errores es para que podamos comenzar más inteligentemente. Y... El hecho de que tú cometas varios errores no se fija que eres un fracasado. No. Simplemente ya viste más formas de cómo no hacerlo y te haces más listo. Salí poquito a temas de la soledad. Después de que yo una vez me puse a escribir qué es lo que no me gusta, qué es lo que no me gusta, conocerme, se puede decir teóricamente a fondo, lo comencé a poner en práctica y ahí fue lo más difícil. Si fue difícil conocerme por escrito, ponerlo en práctica fue más difícil porque hay parte de poner límites, el serte fiel a ti mismo, el amarte a ti mismo y... poner en práctica esos tres de jalón va a ser complicado. No les voy a mentir, no va a ser fácil, va a ser complicado. Pero créanme que una vez que vas tomándole el gusto, que vas viendo los resultados, dices, vale totalmente la pena. Entonces, yo fui descartando familiares, amistades que no me aportaban algo, hábitos, hábitos mentales que también ahí fue cambiar el chip totalmente porque como bien dicen en las características, cuando comencé a escribirlas yo dije, yo tenía cada una de esas, me autosaboteaba, tenía una autoestima por los suelos, había tocado un punto muy bajo en mi vida en ese tiempo y que gracias a esa lupita que no se quiso rendir, soy lo que soy ahora y eso me hace feliz. Entonces, mi autoconcepto lo tenía muy mal. La frase que más se repetió en mi cabeza era no puedo, yo no sé hacer eso, no va a funcionar, no lo intento, me voy a equivocar. De hecho, hay un video en mi canal de YouTube por aquí va a estar sobre lo del amor propio y cómo fue mi camino en esa parte para que sean, este video complemente ese y como bien dice aquí chicos en las características yo chicos para relacionarme tan siquiera con mi familia la más cercana yo no pude mantener contacto visual, me daba miedo relacionarme digamos estoy platicando con ustedes que en su tiempo era como de siempre mirarlos hacia abajo, siempre en mi cabeza era mirar hacia abajo y no decir mi punto de vista por no querérles caer mal ¿no? y y como fui cambiando realmente me sorprende muchísimo la verdad mi cambio de tiempo nunca llegué a tener una conexión con alguien no no conectaba con nadie por lo mismo de tenía miedo de ser yo misma y que al momento de que yo fuera yo misma me rechazaban entonces en mi mente llegó la idea de no seas tú misma porque te van a rechazar entonces yo dije entonces actúo comencé a observar cómo actuaban los demás y empecé a hacer una una personalidad que no era mía pues según ver los resultados de que unían a sus grupitos a sus conversaciones yo dije ah pues voy por buen camino pero al momento de que en mi vida todo dio un cambio de 180 grados me di cuenta chicos que en ese momento de al momento de crear otra personalidad que no era ya no sabía quién era yo por eso les dije si al momento de que yo me quise conocer teóricamente por escrito se me complicó porque yo ya no sabía quién era prácticamente era una desconocida hasta para mí misma y me dolió esa parte y realmente esa vez que me senté a escribir sí sí lloré porque me senté tan vacía tan tan mal que a base de eso yo dije no tengo que cambiar no me gusta este sentimiento no me gusta quién soy en ese momento entonces dije tengo que cambiar por mí y para mí me harté tanto de cumplir las expectativas ajenas me harté tanto de de despreciarme hasta a mí misma y decidí cambiar chicos en un momento les voy a poner que lips de yo le llamo citas conmigo misma este me gusta salir a las plazas yo sola disfruto mucho cuando voy al cine sola cuando voy a comer sola y que realmente chicos la primera vez es que yo fui y salí sola a la calle sin mis padres y mi familia yo estaba muy emocionada la verdad pero un cierto un sentimiento muy pequeña era de nervios llegó un momento como de qué vas a hacer cuando te sientes en la mesa tú sola qué vas a hacer con quién vas a hablar y luego luego me cambió el cheque y dije pues ya voy conmigo misma voy conmigo voy a disfrutarme a mí voy a hablar conmigo voy puedo hacer lo que yo quiera ya sabéis chicos que salí fui a almorzar creo que se la hicieron creo que sí a Starbucks entonces había pedido un baguette de español y un café no me acuerdo aquí le voy a poner las imágenes y después y yo sola caminando por la plaza el sentirme en paz el sentarme a comer un helado a leer un libro el comprarme las cosas que yo quisiera de hecho fui a una tienda me compré una camisa que es la que me hacía falta y me sentí tan bien porque también yo trabajé mucho el merecimiento chicos por lo mismo que dicen las características yo decía yo no merezco nada bonito yo no merezco esto yo no merezco aquello y basar de de ese merecimiento a un merecimiento de que ok yo merezco lo bonito merezco cosas bonitas merezco un trato bonito todo comencé por mí me comencé a darme cosas bonitas a mí a decirme cosas bonitas a mí a tratarme bonito a respetarme a mí misma a darme lo que necesitaba y al inicio me costaba porque daba miedo invertir en mí me daba miedo invertir en mí misma en lo que yo quería y ha sido un trabajo constante la verdad si ustedes se sienten de esa forma como yo me llegué a sentir créanme que no están solos a veces se nos nubla tanto la mente de que somos incomprendidos y no lo niego si llegamos a ser a estar un poco incomprendidos por los demás pero créanme que hay personas que ya han pasado por eso y saben cómo se siente y te tienen la empatía yo soy vivo ejemplo de que se puede salir de la soledad y que puedes meterte en ella y hacerte su amiga yo no tenía tanto miedo a la soledad pero era algo parte de mí la soledad tiene que ser algo parte de nosotros y no significa que la soledad sea mala porque la tenemos relacionada con algo malo y es algo bueno porque la soledad te llega a dar una mentalidad de que cualquier persona no es una buena compañía te das cuenta que en tu soledad puedes conocer tanto a ti mismo y al mundo que sabes que no una no cualquiera va a merecer que dejes tu soledad tu soltería por cualquier persona dejar a un lado tu paz tu tranquilidad no lo vale por cualquier persona y te hace una persona más selectiva qué tipo de pareja voy a tener el qué tipo de amistad voy a tener qué tipo de familiares voy a tener y hay una frase que dice el que sea familia no significa que no se pueda cortar el árbol geonológico si no me sumas si no me aportas paz por qué tengo que tener en mi círculo por qué tengo que compartir mi energía contigo y a veces eso lo confunden con egoísmo y pues si en tu percepción está eso del egoísmo no es mi problema no es nuestro problema que las personas lo tengan en esa percepción y no es tampoco nuestro problema cambiarles la mentalidad porque no puedes cambiar algo que las personas no quieran cambiar entonces mi recomendación es que se enfrenten a su soledad háganse amiga de su soledad amela desmenucen cada cosita chicos desmenucen hasta lo más mínimo para que se conozcan hay una frase de Diego Dreifuss supongo que lo conocen la mayoría dice que en lugar de que viajes alrededor del mundo que no está mal te des un viaje interno y dice que de ese viaje nunca te vas a cansar y nunca vas a terminar y es muy cierto nunca vas a terminar de conocerte siempre vas a evolucionar pero siempre quizá para bien no que retrocedas sino que sigas conociéndote sigas tomando nuevas mentalidades para tu bien hay algo que me he puesto a reflexionar chicos nuestra oscuridad chicos también es algo muy bonito el tema de lo amoroso es lo mismo chicos si no aprendes amarte a ti mismo amar tu soledad darle la importancia a tu soledad cualquier compañía o cualquier persona que pase en tu vida vas a pensar que es la correcta a veces hasta las personas que tú crees que son las indicadas son las que más reflexiones y más aprendizaje te van a dar hay que estar preparados para eso hay que estar preparados con nuestro amor propio para sabernos alejar cuando ya no es sano para nosotros hay que sabernos alejar de lugares donde nos dicen que no nos necesitan donde no nos quieren y no lo demuestran chicos hay que tener el amor propio suficiente para saber que nosotros no merecemos esos tratos no merecemos esas compañías así que mejor alejarnos si créanme que es mejor la ausencia de esa persona que el seguir permitiendo faltas de respeto entonces no sé que puedas estar viviendo tú en este momento pero si es algo referente al amor yo entiendo que a veces es muy difícil soltar algo que tú quieres en tu vida y que tú lo tenías como para algo de largo plazo ¿saben? pero por algo las cosas no se dan no se quebren la cabeza pensando el por qué que hice mal no no se trata de ti sino de esa persona lo que las personas hacen hablan más de ellas que de uno mismo entonces hay que saber no tomarnos las cosas a pecho sino simplemente lo que tú des dalo de corazón porque a fin de cuentas somos somos lo que hacemos somos lo que damos somos lo que pensamos entonces ya es un muy problema de cada quien de la otra persona si te lastimó habla más mal de esa persona que de ti tú quédate con tu conciencia tranquila en paz no hay que tener prisa chicos no tengan prisa en buscar pareja va a llegar en cualquier momento pero sí que estar listos para saber si esa persona nos conviene si no mejor para alejarnos mejor inviertan ese tiempo en ustedes en conocimientos en proyectos en ustedes mismos que eso realmente vale la pena y no hay mejor inversión que en ti mismo es más importante la calidad que la cantidad el que tengas varios amigos no significa que todos sean o que todos se consideren su amigo eso es algo que yo también aprendí y que la vida me lo tuvo que hacer aprender a la mala yo consideraba a todas las personas mis amigas mis amigos cuando realmente no era así hay que saber diferenciar entre un amigo un compañero y un conocido son totalmente diferentes esos términos chicos y a veces lo relacionamos como es un amigo y ya no no todos merecen tener el nombre de amigo tu círculo social es muy pequeño está bien círculo social es grande está bien pero mientras sea la calidad está bien hay una frase que dice que eres el promedio o serás el promedio de los amigos que tienes a tu alrededor y este chicos ha sido el video de hoy un video que realmente me gustó grabar y hablar con ustedes espero que les sirva y si ustedes conocen a alguien que le pueda servir a este video que le pueda ayudar no duden en compartírselo que por mi el querer ayudar a todos los que yo pueda me va a ser muy feliz entonces compártanlo denle like y comenten si el resto realmente les ha ayudado nos vemos en un próximo video chicos se me olvidó decir eso y igual si no me sigues en redes sociales voy a estar algo activa para que igual me dejen temas sobre los que quieren que hable no olviden activar la campanita para que luego les llegue el video bueno les llegue la notificación de que subí el video cuídense mucho bye bye no olviden de que subí el video